Bueno mi gente, vamos saliendo aquí para lo que es la cobertura del segundo día de carnaval en San Miguelito, calle H 2016, Carnaval Rumba Aquí vemos al señor conductor designado, parte del crew, el señor Totiel 507 y por acá la muñecona 507 Vamos rumbo a lo que es Los Culecos, el segundo día, ya tu sabes, en Tarima hoy, el estudiante Así que no te lo puedes perder, si ayer te gustó, lo que vas a vivir hoy será inolvidable Los mejores DJ, los mejores carros de cisterna, las mejores pintas, se correrán los platinos a dolas Hay Atlas, hay Soberana, hay Balboa y total seguridad en todos Los Culecos Las entrevistas por supuesto, de la pregunta hack del carnaval Si tuvieras que enseñar una parte sexy de tu cuerpo, que enseñaría Así que ya lo sabes mi gente, espera los resumen, video y muchas fotos de lo que será este segundo día En Camino, ya tu sabes, esto es Versátil Crew Sigo siendo el mismo que no creció en un barrio tranquilo Sin asistir a un colegio de lo fino Pero gracias a Dios que fue así porque este siempre fue mi destino Ahora veo gente criticándome y muchas más apoyándome No sé qué es lo que quieren Esto es una bulla DJ, bomba y pledge Es una canción Con todos los dones del barrio Pero que tiene que ir dentro Check, 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 check Patro, patro, patro Ba, ba, ba Los chacaleras de mis barrios Patro, patro, patro Ba, 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 patro Y me echo Patro, patro, patro Ba, 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 patro Bien, bien Patro, patro, patro Ba, 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 patro La arena está bajada DJ, ven con los Algo que dice mi compa que me iba así Si tú vas a los carnavales Tú sabes no De San Miguelito Tú le cantas algo que dice así Yo te di mi vida y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón y creí en tus palabras Y ahora Te recogré Yo te di mi vida y te di mi vida Y otro compa así ¿Eh? Cántale lo que dice así ¡Eh! Vamos a bailar ¡Suscríbete! 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 Comparte un poco libre de Japónケja Atención a mi salgado que viene ¡Atención! ¡Pero por favor, ahí bolsa! ¿Cuánto quieren otro artista del patio ya? no 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 ¡Atención, Misha! ¡Sigue artillería! ¡No se ha hecho esta cortesía Omar Montillo! ¡Sigue atención! ¡Sigue y ahora vamos, atención! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 La canción Yo creo que ya saben cuánto quieren Cuánto quieren ofendar Me levanten la voz arriba Cuánto quieren ofendar Chota Ninja Dicen Está la gente con ganas ofendar a ella Mucha atención a los que vienen Chota Ninja Chota Ninja Con la mano arriba Con la mano arriba El que no me levanta la mano Porque está ahí hondo Agrae no confío en su desoranza Pon el otro pie Pon el otro pie Todo el mundo lo hagan Todo el mundo lo hagan Con la mano arriba Con la mano arriba Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo El coriol se va a ver Se trae por ahí El coriol se va a dar un máximo respeto Todo el mundo fue Todo el mundo fue Sigue la artillería es ahora Todo el mundo fue Todo el mundo fue ¡Ahí está el sueño! ¡Es un sorteo! ¡Es un sorteo! ¡Gracias! 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 A la máxima manera que el área y es que dos cercos Mi botito máximo ¡Tú prueba unbel! ¡Hay amor o no hay de amor! ¡SOOOOOOHHHH! ¡Una más prueba! ¡Una prebusta! Una pregunta ¿Dónde están las mujeres que tienen su fucking cabello original que se lo agarre el pabello? ¿Dónde están las mujeres que también tienen su teta original que se la toque el pabello? ¿Dónde están las mujeres que no necesitan panty almojadilla con la mano arriba? ¿Dónde están las mujeres que no pelean por ni un fucking hombre? ¿Dónde están las solteras? ¡Vole가요! ¿Dónde están las mujeres que tengan las mujeres LGBT üzerentamente dizer que se la toque el pabello? ¿Dónde están las mujeres que están las mujeres que tienen sus mulas y tus mulas y tus chimeras mearyn. y y y y y Porque en el sol hay rica y no se necesita, hay rollo. Bueno estos tiempos son de Sporting con la mano arriba, Fabi, bien que de Sporting. ¿A dónde están los que son? De Real Madrid con la mano arriba, Fabi. ¿Y a dónde están los que son del Barceló? Le están dando cuenta, Montilla. Barcelona mete el caldo porque aquí no hay juego como Cristiano Ronaldo. ¿Cómo dice? ¡Ay préstame estudiar! ¡Joder! Y cuando dice que nada de nadie con la mano arriba, sí. ¡Mana arriba, mano arriba, KTH! La letreza tiene vida real. Y tú te puedes perder con la mitad. Y yo no te ponga bravo. Si a estudiar también se lo hago. Porque la letreza tiene vida real. Y tú te puedes perder con Dios y en la vida de cosas bravo. La letreza tiene vida real. La letreza tiene vida real. La letreza tiene vida real. Vamos a volver al amor. El vero.